Bueno, aquí va llegando el bus del Barcelona Fútbol Club Femenil. Ya estamos en las instalaciones, amigos. Nos vamos a mojar muchísimo. ¡Ay, no! Brouch. ¿Estás emocionada? Sí, la verdad, sí. Más por las novedades que vienen, no wey. Apenas llegó el autobús del Barcelona Femenil y la lluvia se hizo presente. Aunque de momento parecieron unas gotitas, cada segundo que pasaba marcaba la lluvia torrencial que estaba por venir y que evidentemente nos iba a terminar arruinando parte importante del entrenamiento. Pero bueno, al final no nos podemos quejar, amigos, porque esto era apenas el inicio. Y sí, nuestra expectativa estaba completamente en la llegada de la mejor jugadora de fútbol en la historia y estaba apenas llegando para pisar suelo mexicano. Alexia Putellas hizo su presentación ante los medios. Todos estábamos ahí esperando a que nos diera su primer hola. Algo queríamos sacar. Alexia estaba frente a nosotros. Y sí, amigos, fue mágico. Una gran jugadora, la mejor jugadora de la historia, estaba ahí caminando frente a nosotros. La lluvia comenzó a reciar y creímos que era todo lo que íbamos a ver, pero no, amigos. Sin duda, esto apenas comenzaba. Y agárrense, porque no había forma de salir de nuestra guarida. ¿Cuál es tu opinión el día de hoy? Veniste a tomarle tres fotos a Alexia. Sí, ya con eso valió la pena. ¿Valió la pena? ¿Y tú? Espero se pare, porque quiero ver a Maffi. Es la primera cobertura y mira. Ya sé. Ay, no. Vamos a cancelar las demás que no están aquí. Y acá nos encontramos con la Crack de Cracks. Que ya se va a volver famosa. Próximamente hay que seguirla en sus redes sociales, pero aparte ya va a estar en otro proyecto bastante importante. Dime la dios. ¿Ya se cerró? ¿Ya lo cerraste? No, aún no, pero ahí les estaré contando qué sucede. Pero yo quiero decir qué siento porque estoy muy emocionada. O sea, para mí es conocer a Cristiano Ronaldo en Mujer. La amo. Messi, por favor. No, Picho. Dios mediante. Dios quiera, Dios mediante. Queridos amigos, nos acaban de informar que por las condiciones climáticas el entrenamiento se ha sido cancelado. Entonces, la misión del día de hoy no se consolidó. Y sí, el cielo se estaba cayendo. Parecía que no íbamos a encontrar felicidad el día de hoy. Obviamente, sí se canceló el entrenamiento como a puerta abierta, pero ahí al fondo están haciendo trabajo de gimnasio. Y bueno, la verdad es que seguíamos intentando encontrar un ángulo para tener una foto, un video que compartir con ustedes. No desistimos. Y el Barcelona nos dio la mejor noticia de todas. Bueno, pues, en teoría ya se había cancelado el entrenamiento, pero lo acaban de reactivar. Aún no estábamos seguros de qué iba a suceder, pero ya nos habían puesto en una grada diferente en donde íbamos a tener vista hacia el entrenamiento. A pesar de que la lluvia no dejó de caer y no dejaba de caer, las jugadoras salieron poco a poco a la zona de cancha para empezar a mover el balón. Y eso evidentemente nos llenó de felicidad. Cada que una jugadora tocaba el balón en el campo, para nosotros era verdaderamente increíble. Entendemos que este tipo de equipos no vienen cada tercer día. Y que sin duda tener a las campeonas de la Champions League actualmente era un deleite para todos nosotros. Y sí, amigos, llegó el momento de ver a la mejor jugadora en la historia. Ahí parada frente a nosotros. Nada más y nada menos que Alexia Botellas. La recién campeona del mundo. La ganadora del The Best. La ganadora del Balón de Oro. La ganadora de todo. Ella estaba pateando el balón frente a nosotros. Y nosotros simplemente disfrutando del talento que Dios le dio. Así, solamente así, concibo esto. Hay ocasiones en la vida donde solo tienes que apreciar lo que tienes al frente. Y esta vez con Alexia es el más claro ejemplo. Bueno, no había que decir nada. Solo con tenerla enfrente era necesario y suficiente para ser felices por lo que estábamos haciendo. Por lo que hemos logrado. Por lo que Dios nos dio la oportunidad de vivir. Y aunque para muchos suene exagerado, de verdad, tenerla frente a nosotros y sabiendo la cantidad de gente que quisiera estar en nuestro lugar, es un verdadero privilegio compartirlo con ustedes y obviamente también vivirlo. Tienes mucho talento. ¿Qué tal amigos de Deportenimiento? Pues el día de hoy, una fecha histórica para el fútbol mexicano. Por primera vez el Barcelona está en un entrenamiento pues ya más completo con todo el plantel. Y quién le faltaba nada más y nada menos que Alexia Putellas. Que bueno, como pueden ver ahí, está al fondo haciendo labor de calentamiento con el equipo. El partido, perdón, el entrenamiento en teoría se había cancelado. Pero por suerte tuvimos la fortuna de ver a la mejor jugadora en la historia del fútbol aquí. Y no nos la creemos amigos. Que nos pellizquen porque seguimos sin creernos que la mejor jugadora del mundo en la historia está aquí en México tocando el balón. Se cambiaron de cancha y tuvimos un poquito más de cerca las jugadoras. Pero la verdad es que no lo suficiente ya que rápidamente nos pidieron que desalojáramos el lugar. Porque el Barcelona quería entrenar sin prensa. Así que tuvimos que retirarnos. Pero obviamente vimos un par de golazos todavía previo a irnos. Nos fuimos felices, conseguimos nota. El gusto y el placer de ver a Alexia Putellas tan cerca. Y evidentemente, pues también dejarles este regalito. Ellas jugando fútbol en su mejor y máxima expresión. Por cierto, Hanna tuvo la oportunidad de verla repartiendo autógrafos antes de partir al hotel. Pues ya salimos de guapa amigos. Bien felizotes. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué sintieron de ver a Alexia Putellas? ¿Se la creen o no? Proba. Es que las fotos que le tomé a Alexia. Yo pensé que no era real. Hoy comprobé que sí. Ay, es muy bien. ¿Y tú a mí de qué? Yo que no me la creo, tío. La verdad, hasta en la estatura. O sea, es muy grande Alexia Putellas. Sí, es muy alta. Muy alta, muy alta. ¿Y eso que Hanna es alta? Sí, muy alta. Muy alta, muy fuerte, muy guapa. Maja. Maja completamente. Me enamoré. Me enamoré. Pues hoy es el día 2. Mañana es el día, bueno, el día del partido acá en Ciudad de México. Obviamente van a estar también en Nuevo León. Pero, pues ya saben que, pues no van a andar para allá. Entonces, pues hoy es el día 2. Entrenamiento. Estuvimos a nada de que nos cancelaran. Bueno, de hecho ya lo habían cancelado. Pero, pues yo creo que como ellas están acostumbradas a este tipo de clima, pues... Decidieron que, pues, podían salir un ratito a hacer un poquito de balón. Y eso nos convivieron a nosotros. Pero, pues, convivieron hasta acá. Esto fue todo. No fue el Templo de la Catarsis. No sé cómo se llama esto. Pero esto fue el entrenamiento del Barcelona. Y bueno, les dejo un poquito del trabajo fotográfico que hizo mi queridísima Margor Sauri. Les dejo ahí, obviamente, la pegatina para que vean a dónde tienen que seguir su trabajo. Es una crack. Así que disfrútenlo. Estas fueron las fotos del día de hoy. Espero que hayan disfrutado del vlogcito. No puedo despedirme sin agradecerles, claro que sí. Y mañana nos vemos en el Estadio Azteca. Muchas gracias por seguirnos apoyando, por confiar en nosotros. Y sobre todo porque nos muestran su cariño en todos los posts y en todos lados que es posible. Gracias. Mi nombre es Ludvig. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.